¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos de vuelta con Pitch Out Con esta modalidad que tanto nos gusta en el servidor de PeeCube Y vamos a tratar de jugar y grabar y pasárnoslo bien Y tratar de no ponerse muy nervioso porque me pone muy de los nervios esta modalidad de juego Y vamos a intentar conseguir, pues no sé, ganar y pasárnoslo bien Y aunque no ganemos, pues vamos a intentar pasárnoslo bien Así que vamos a jugar unas partiduelas con suscriptores y vamos a ver que tal se le da Y nos vemos dentro de la partiduela ¡Sí! Pues bueno, estamos dentro de la partiduela aquí en el mapa de Turturur Mapa que a todos nos encanta y nos gusta y nos fascina y todo, todo, todo Vamos a ver si conseguimos ganar porque, bueno, estamos con unos cuantos suscriptores Y hemos quedado en hacer una cosita, o sea, nos hemos metido con team, o sea, una partida con teams Y hemos quedado en coger y meternos todos en la partida Y hacer en plan como un team entre todos nosotros E intentar ir a por los demás para hacer en plan un combate épico al final entre los suscriptores y yo y demás Y hacerlo algo más sensual y divertido, ¿vale? Vamos a ver si nos sale bien las cosas y conseguimos ganar y hacer cosas bastante sensuales y divertidas, ¿vale? Este mapa es mi mapa favorito, como bien lo sabéis Y hemos estado jugando en otro mapa justamente antes de este ¿Y qué ha pasado? Focus is real, pero no lo imagináis, o sea, el focus que me han estado haciendo ha sido increíble No he durado, hemos jugado dos o tres partidas y en todas las dos o tres partidas no he durado ni, no sé, ni dos minutos Y ha sido bastante lamentable, o sea, el focus que me han estado haciendo, buena, qué grande he vuelto Oh my god, bueno, no le pasa nada Estamos en team con unos cuantos suscriptores que están por aquí A ver, mátalo, por favor, mátalo, mátalo Vale, ha muerto, ese señor ha muerto, hay que ir a por ella Hay que ir a por esa señora Que tiene un lag bastante hermoso y suculento Madre mía, no muere, tío, no muere la gente, no muere la gente Ahí, ese muere, ha de morir, ha de morir, bendejo, muere No sé si es suscriptor, no lo sé, no lo sé, no lo sé, tío, es que ya estoy Llevamos tantas partidas que estoy perdido, o sea, ¿qué pasa aquí? Vale, vamos Mario, vamos Mario, mátalo, acabaré yo con su sufrimiento Bueno, Mario es suscriptor, este chico también es suscriptor porque ha estado con nosotros en las demás partidas Este señor zombie no es suscriptor, hay que matar al zombie, hay que ir a por el señor zombie Esta chica tampoco es suscriptora porque no se quiere y vamos a intentar matarla O sea, vamos a intentar, vale, ese chico es suscriptor, el zombie no Es que tengo un lío, o sea, tengo un lío en la cabeza que no sé quién voy y con quién no voy Lo que hemos hecho, o sea, nos hemos metido en una partida con teams Y por el simple hecho de juntarnos y hacer team entre todos nosotros Para tratar de llegar a la final, o sea, sí, a la final entre nosotros Y hacer, digamos, un... bueno, no un PvP porque esto sería un PvP Pero hacer una ronda final entre yo y los suscriptores Y hacer, no sé, sería... he pensado que podría ser divertido, ¿no? Y de hecho, si veo que os gusta esta modalidad de juego y esta idea de jugar con suscriptores haciendo todo esto Pues lo seguiremos haciendo, ¿vale? Nos queda un señor que se llamaba Alakaza y ahora empieza la guerra final Vale, vamos a hacer fotos, fotos, venga, fotos, vamos a hacer una foto entre los tres Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Y voló Y voló Bueno, vamos a hacer ahora Vamos a hacer el... el duelo final Mucha suerte Venga, cada uno a un lado Cada uno... cada uno... hacia un lado Y que gane el mejor O sea, dejarme ganar Vamos a ver, vamos a ver dentro de... tres No, Mario No, 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 que, 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 que tengo... que... Go Vale, empieza Vamos, vamos Espera, Tito No, es manzana Espero, estoy esperando Vamos Vamos Cuando digáis Go Vamos, vamos a pescarlo Vamos, vamos, vamos a pescarlo Vamos a pescarlo Yo contra Mario y el ganador contra ti No, todos contra todo Todos contra todos Será más divertido Así que... Go Mira, eso no era go, pero bueno Go Vale, vamos El problema es que me metí en el centro Me metí en medio Oh my god Tengo 408 de ping Pero eso que carajo, eh Oh, 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 oh Casi, casi Yo estoy observando Yo no estoy dejando que se peleen entre ellos Eh, esa flecha puede ser definitiva Esa flecha Mario ha ido a por mí Mario ha de morir Mario ha de morir Yo no estaba yendo a por nadie Yo solamente estaba mirando Mario Te estás portando muy mal, Mario No Eh No 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 A por él A por él A por él Uy, esa flecha casi, eh Esa flecha le ha rozado lo que viene siendo la nuca O sea Y si señor En la nuca ya no le sale pelo Vale Ha muerto Señor Solo quedamos Bueno, no solo quedamos Quedamos todavía todos Pero con una vida menos Vale Mario tiene una vida menos que todos los demás Vale Oh my god Podemos ganar esto Podemos ganar Ha muerto Ha muerto No señor Señor No venga por mí Venga Luche con Mario Luchad Luchad como los hombres Y yo ahora los pillo por detrás Y Que pin, que pan Y No le doy, no le doy Bueno, bueno, bueno Por lo menos lo intenté Lo intenté Y fue divertido Cuanto veros Que buena Mario Que buena Mario Esa flecha no era para ti Pero bueno Esa flecha no iba para ti Pero bueno Vuela Vuela Ha de volar Vuela usted En serio tío Me está vacilando Me ha pegado Una vacileada ahí O sea Que pin, que pan Tomás Chocolate y chorizo Vale Le queda una vida A Mario le quedan dos Mario Ha de volar Mario Lo siento Mario ha de volar Vale Una vida a cada uno Le queda una vida A cada uno de ellos Voy a intentar hacerme la doble Así en plan Epic Epic No Y Bueno Vamos a matarlo con el agujero negro Toma Agujero negro Para ti By the face By the face Motherfucker Motherfucker A ver A ver ¿Qué? Oh my god Oh my god Se come la flecha eso Vamos Mario Lucha Lucha Toma le he dado Toma Si 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 He ganado Oh my fucking god Oh my fucking god GG 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 Pues bueno familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un like Un comentario muy sexy Suscribirse al canal si no lo estáis Y decirme si queréis más cosas como estas con suscriptores Así que nada Nos vemos en la próxima Chao Chao Si